Un reciclador mantiene preocupados a sus vecinos en Támesis. El hombre ya no cabe en su propia casa por la cantidad de basuras y desde allí salen constantemente roedores y alacranes. El lugar ya tiene antecedentes de incendio. Esta es la entrada a la casa de un reciclador que ya no tiene como entrar a su propia vivienda en el sector La Playa de Támesis. Los vecinos denuncian proliferación de roedores, alacranes y serpientes que ya se pasean por todo el sector. El problema que tenemos con el vecino es una basura que recoge todos los días, todos los días y llena una pieza, se la hemos hecho sacar. Eso es insoportable, pues los olores le dan carnes en las carneserías y viene y las mete ahí, a los dos o tres días las saca, las tira a la calle o las tira a la cañada. Miren como recoge colchones y los tira a la cañada. Los vecinos están preocupados por el peligro de incendio en el sector, hecho que ya ha sucedido. Ha venido acrecentando más, porque hace ya pasados unos años, dos o tres años, se ocurrió un incendio debido al flujo de basuras y que él fuma y tira las colillas ahí. Entonces si el hombre prende, ¿qué nos va a pagar a nosotros sobre la cuadra aquí, sabiendo que él no tiene con qué responder? El año anterior la empresa de servicios públicos de Támesis logró entrar a la vivienda y evacuó gran cantidad de basura. Nos colaboró en la administración, le hemos sacado por ahí cinco o seis camionados y vuelve llena y ahora ya puso el basurero en la calle. Muchos de los residuos que el hombre desecha van a parar a esta quebrada, poniendo en peligro su curso normal. En la actualidad, la administración municipal de Támesis busca ayuda profesional para tratarle al hombre su condición de consumidor de alucinógenos. ¡Ginógenos!